Llega Rosa de Lima con toda su familia a este lugar, ya que su papá ha sido nombrado administrador de las minas del Rey. Cerca de aquí había... Hola chicas, muy buenos días, buenos días en su casa, qué rico feriado realmente, efectivamente. Hemos llegado hasta Santa Rosa, hasta Santa Rosa de Quibes, uno de los siete distritos de la provincia de Canta, aquí en Lima. Y estamos aquí, en el santuario de Santa Rosa de Lima. ¿A cuánto de Lima? Este es un santuario donde Santa Rosa... estamos hablando de dos horas, aproximadamente dos horas de Lima, en auto. Pueden venir en auto particular, pueden tomar un bus también en la Tupac y venirse hasta este sitio que es bastante bonito, es un lugar campestre. Hay bastantes restaurantes, digamos, campestres para que puedan pasarlo el día en familia. Es un día soleado, hay bastante, hay bastante expectativa por Santa Rosita de Lima, pues patrona de todos los peruanos, patrona de las Américas. Pasar el día entero que hay restaurantes, campestres allá, están cerca, ¿has visto más o menos el menú que se puede comer el día de hoy? Mira, acá hay bastante chancho al palo, hay... ¡Qué rico ya! Vamos a salir un poco, vamos a salir un rato del santuario... ¡Pero qué rico! ...para poder mostrarles... ¡Qué lindo, ¿no? ...y venden un montón de cosas. Este es un lugar bastante bonito para poder pasarlo en familia. Podemos ver al frente, pues, varios restaurantes, vemos chancho a la caja china, la patasca, seguiche trucha... ¡Qué buen plan! ...chancho al palo, pachamanca... ¡Cuando termine América hoy! ¡Qué buen plan cuando termine! ¡Ai ya se ve! ¡Qué vas recién! A dos horas de Lima, ¿verdad? ¿Te has demorado? ¡Claro, claro! Efectivamente. A dos horas de Lima la carretera es súper, súper asfaltada, está... ¡Eso! ...es una vía bastante tranquila. Ya hemos llegado sin novedades, pero quiero mostrarles para que la gente conozca, atención a todos los devotos de Santa Rosita de Lima, todos los que son devotos de Santa Rosita y no pueden, y no pueden venir hasta, hasta estas zonas, para Santa Rosa de Quibes. Si ustedes no pueden, nosotros los llevamos, les llevamos el santuario hasta, hasta sus casas. Así que vamos, vamos a conocer, preparen, preparen un poco sus pedidos, sus oraciones... Para que, pues, nuestra Santa Rosita pueda cumplir nuestros... ¿Puedes caer al pozo? Sí, no estás... ¡No, cómo te caer al pozo! ¡Eres mayoría! El profesionalismo, ¿cómo se nota de Osvaldo Arteaga? Osvaldito, cuéntenos un poquito, por favor, vivió acá Santa Rosa de Lima, tenemos entendido... Cuéntanos un poquito, por favor, ilústranos de la historia de nuestra Santa Patrona de las Américas. Claro que sí, mira, les voy a contar, esta es la ermita, la ermita, esto es patrimonio cultural de la humanidad, Esta es la ermita donde Santa Rosa de Lima, pues, allá por 1596, llegó a vivir acá, esta zona, junto con sus padres, Gaspar Flores y María Oliva. Vinieron a vivir acá, Santa Rosa estuvo viviendo cinco años aproximadamente, y es acá donde ella hacía penitencias y se autoflagelaba, ¿no? Para poder congraciarse, digamos, con Dios, con Jesucristo. Nosotros estamos acá justo con el padre, el párroco de Santa Rosa de Quibes, es el párroco Jeremías. ¿Cómo estás, padre? Muy buenos días. Cuéntanos, por favor, un poco, un poco, para conocer un poco más la gente que no sabe. Estamos dentro de la ermita, ¿por qué esto es un patrimonio cultural? Buenos días, saludos a todos los oyentes y aquellos que ven el programa. Gracias por estar aquí en este día muy especial. El año de 1596 llega Rosa de Lima con toda su familia a este lugar, ya que su papá ha sido nombrado administrador de las minas del rey. Cerca de aquí había las minas y este era un lugar de obraje. Entonces, y él era el administrador, ¿no? Por eso es que ellos vienen de Lima a vivir en este lugar que vivieron siete años. ¿Siete años? Siete años, ¿no? Y este... Estamos hablando de más o menos cuando Santa Rosa o Rosa de Lima tenía entre 10 y 17 años, ¿verdad? Diez años. A los diez años ella llega a este lugar. Entonces, este espacio es el lugar, la casa donde ellos vivieron, ¿no? Con todos sus hermanos, toda su familia. ¿Sabemos cuándo empezó su devoción? Es en este lugar donde ella empieza propiamente su vida cristiana, su vida penitencial, su vida espiritual. Porque, de alguna forma, el que ha influenciado mucho en esta vida religiosa fuerte en ella, ha sido la presencia del obispo, al obispo de Lima. Ah. Que a la vez fue el que le confirmó. Estamos hablando de que es santo también, ¿verdad? El torillo de Modrovejo, el santo torillo de Modrovejo fue quien confirmó en este lugar a Santa Rosa de Lima. Quiero mostrarles el padre que me acompaña. Qué lindo escuchar al padre. Qué lindo escuchar al padre. Perdón, no demos la espalda. Qué lindo escuchar la historia, imaginarnos a Santa Rosa de Lima llegar aquí a los diez años, vivir y empezar toda su fe en este lugar en el cual tú estás presente. Gracias, Osvaldo Horteadas, por eso. Sigue contándonos, por favor. Sí, les cuento que esta piedra es original, esta piedra es auténtica y en esta piedra, pues, Santa Rosa de Lima ungía su cabeza para poder hacer sus oraciones y también hacer sus penitencias, ¿verdad? Claro, porque en el tiempo que vivió Santa Rosa de Lima, la espiritualidad cristiana estaba básicamente en el acto penitencial, ¿no? Es decir, los sacrificios que eran signos de purificación del alma para vivir en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, esta piedra que vemos aquí es el lugar donde ella se inclinaba para hacer sus oraciones penitenciales. Y este lugar, Osvaldo, está abierto al público para que ella se sienta bien delante de Dios. Así es, así es, está completamente abierto. Cualquier persona puede venir cualquier día del año a este lugar y conocer este santuario, ¿verdad? Por supuesto, todos los días de ocho y media a cinco y media de la tarde está abierto el santuario para quienes quieren venir a visitar este lugar. Qué bonito. Si el padre me acompaña, quiero mostrarles además que hay una celda, hay una celda. ¿Qué actividades habrán el día de hoy, delante de agosto? De repente algo especial por este día, ¿no? Una misa especial, de repente. A ver, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle efectivamente al padre, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar el día de hoy por el aniversario, digamos, de Santa Rosa? Bien, básicamente ya ha iniciado ayer con la celebración de la víspera, sin honor a la fiesta. Hemos tenido la misa a las siete de la noche y después las oraciones que está organizado con el mayordomo de la fiesta del pueblo. Hoy, a las doce del día, tenemos la celebración de la misa, presidido por el obispo de Carabahío, que es la zona donde pertenecemos. Tenemos la misa y luego la procesión con la imagen de Santa Rosita por todo el pueblo. Esas son las actividades principales. ¿En qué lugar estamos en este momento? Osvaldo, ¿en qué lugar exactamente te encuentras? ¿Podría ser la recámara? La celda es, esta es la celda, sí, esta es la celda de Santa Rosa, es un lugar donde Santa Rosa hacía también penitencia y oración. ¿Por qué se encerraba nuestra Rosa de Lima en este lugar? No, en realidad no es, bueno, ahora decimos suelda, pero era su cuarto lugar donde... Ah, la cámara. Su dormitorio. Su dormitorio, ¿no? A la vez que para ella era su espacio privado, donde hacía sus oraciones, donde tenía ese encuentro muy personal con Dios. Es un espacio bastante pequeño, me da la sensación, Osvaldo, ¿podemos aguantar de afuerita cuántos metros aproximadamente podría haber tenido? Sí. Estamos hablando de más o menos tres por tres, ¿cuántos metros tiene? Sí, más o menos eso es pequeño, que es que este espacio como está construido ahora, también una réplica nomás de la habitación original que ha habido, que fue destruido por un huaico que ha habido por esta zona que se encuentra. Ah, una réplica, claro. Entonces, y pero más o menos viendo el espacio donde vivieron, se ha reconstruido, ¿no? Entonces, imagino todo lo que se debe sentir de visitar específicamente, Osvaldo, el lugar donde pasó su adolescencia, en Santa Rosa de Lima. Te quería preguntar si ahí también está el pozo, si la gente acude con las cartas, como sucede aquí en Lima. Así es, así es. Efectivamente, el pozo que está acá en Santa Rosa de Quibes es una réplica del pozo que existe en la Avenida Tacna, ¿verdad? Por supuesto, el original está en la casa donde ella ha vivido después de regresar de aquí, ¿no?, a los diecisiete años, ¿no? Y, como dices, es una réplica del pozo que tenemos en la casa del Quibes. ¿Podemos verlos, Osvaldo? Claro que sí, vamos a ir justamente al pozo, vamos a ver el pozo, acá tenemos bastantes, bueno, hay gente que está escribiendo su carta. Buenos días, ¿cómo están? Recién va a escribir su carta. Es un pedido de salud, es un pedido de trabajo, es un pedido sobre, ¿sobre qué? Si nos puede contar. Es personal, Osvaldo. Recibimos acá a Santa Rosita todos los años, por la pandemia no vamos a dejar de venir. Usted es de voto de Santa Rosa. Sí, somos de voto de toda la familia. Qué lindo, qué lindo. A la familia, vamos a mostrarles el pozo en este momento, estamos en este momento dirigiéndonos al pozo, y es aquí pues donde, en el pozo de la avenida Tacna, aparentemente pues dice que Santa Rosa se puso un cinturón de acero, ¿verdad? Y las llaves las aventó al pozo. Claro, este es el pozo de los deseos, ¿no? Uno de los deseos de Santa Rosa fue permanecer siempre en su virginidad, entregar su cuerpo y su alma totalmente a Dios, porque ella consideraba a Jesús como su esposo. Y una manera de no caer en la tentación de preservar su integridad, era ponerse la cadena y para que no haya problemas, tirar la llave al pozo. Sí, cinturón de castidad. ¿Qué cantidad de cartas? Podemos ver, mira, que ella está ahí. Entonces la llave, ¿no? Las cartas, me quedé pensando en la historia. Y de esa manera para ella fue más fácil conservar eso. Sí, muy bonito. ¿Qué hacen con esas cartas, padre? Porque imagino que esto se va llenando en algún momento y tienen que sacarlas. ¿Qué pasa con las cartas? Lo sacamos y lo incineramos. Ah, qué lindo. En este lugar, ¿no? Porque uno tiene que respetar el deseo de las personas y mantenerlo siempre en privacidad. Así es, es un santuario y se siente la energía, chicas, les comento acá. Me imagino, ¿cómo estás tú? ¿Has hecho tu cartita, Osvaldo? ¿Has llevado? No ha llevado nada, seguro. Yo me imagino que había... Ya hice mi cartita, he hecho una cartita para mí, para mi familia, una carta para el programa. Y una carta me pidió la mamá de Miguel, la cartita también me ha pedido porque le he hecho una cartita ahí. Es bien sabido de los milagros que concede nuestra santa patrona de las Américas, Santa Rosa de Lima. ¿Has podido conversar con algunas personas temprano cuando llegaste de algunos milagros que hayan recibido por parte de la santa? No, no hemos podido conversar con las personas todavía. Hay gente que incluso desde ayer están acapando en las afueras de este santuario porque todos los 29 pues empieza a llenarse de gente a los alrededores y pasan la noche acá y empiezan a entrar al día siguiente. Pero yo quería comentarles que Santa Rosa de Lima, patrona de Lima, patrona del Perú, no solamente es patrona de nuestro país, también es patrona de las Fuerzas Armadas de Paraguay, de Venezuela y de Argentina, ¿verdad? Sí, así es. Ella cuando fue canonizada como santa, inmediatamente fue nombrada patrona del Perú, de las Américas y las Filipinas. Así es. Así que... Qué buen reporte. Gracias. Buen reporte, Osvaldo Ardiaga. Muchísimas gracias, Filipina. Preciso, nos ha dado historia y te vamos a dejar un ratito, Osvaldo, para que puedas conversar con todos los peligreses que tienen la fe, ¿no? Para vernos la historia un poquito breve. Darnos paz. Si quieren conocer más, por supuesto, vaya muy feriado después que termina América. Aprende. 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 Aprende.